Hola a todos, ¿qué dice la vida? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo videotip. Yo me llamo Yasmany y semanalmente les comparto tips de belleza por si no sabían. Ya lo saben, ¿verdad? Ya lo saben. Si quieren suscríbanse para que no se pierda ni un solo videotip. Si no quieren suscribirse, no pasa nada. Si no quieren suscribirse, eso quise decir, no pasa nada. Siempre y cuando ustedes regresen a ver el video, eso es lo que cuenta. Hoy les voy a decir, les voy a sugerir 5 productos que deben estar utilizando si tienen piel grasa, si tienen puntos negros, si tienen problemas de poros. Estos 5 productos te van a salvar la vida. Antes de continuar, ya usted sabe, seamos amigos por las redes sociales. Búsquenme acá en Instagram. Estoy como holayasmany porque allá les comparto tips de belleza todos los días. Además, amamos la conversación. Allá los espero. Y también en este canal, que ya saben que hay videos todas las semanas. Hay 3 videos, por lo menos 3 videos. Así que suscríbanse, por favor. ¿Cuáles son esos productos, Yasmany? Ya, no hables tanto y vamos al meollo de la... Por cierto, ¿a ustedes les gusta que uno hable, uno que hace videos, yo o cualquiera, ¿les gusta que uno hable mucho antes de ir al meollo del asunto o antes de ir al tema principal? ¿O les gusta que abriendo, pum, vamos al tema? ¿De cuáles son ustedes? ¿Quieren chorcha, quieren plática o quieren carnita del tema? Comenten, pues para mejorar eso, ¿no? Para mejorar el aspecto. Vamos a comenzar. El producto número 1, ahí está en la pantalla. Este es buscar un protector solar que sea libre de aceite, un protector solar que vaya a ser amable con tu piel, porque ya sabemos que la piel grasa, piel con acné, piel con puntos negros, piel con poros, no, pues tiene más dificultades encontrar un buen protector solar. Así que buscar un protector solar que sea libre de aceite te va a hacer la vida mucho más fácil. Yo les puedo sugerir este de la marca Eucerin, se llama Oil Control y tiene un SPF de 50. Y este protector solar está genial. Este protector solar me lo regaló Rita. Rita y punto, muchas gracias. Me lo trajo de México, yo encantado. Yo tengo una piel seca, me lo he puesto unas cuantas veces. No se ve mal, me gusta el efecto que da, pero sí como para las 3, 4 de la tarde ya empiezo a sentir la cara un poquito estiradita. Pero para ustedes que tienen la piel grasa y sufren con ese problema, un protector solar que no tenga aceite va a ser su mejor amigo. Puede ser este de Eucerin o cualquier otra opción. Ahí abajo les voy a dejar opciones de protectores solares. El producto número 2, acá lo estamos viendo en pantalla. Búscate una mascarilla que sea para matificar tu piel, una mascarilla con arcilla que nos ayude a limpiar el poro, que nos ayude a dejarlo limpiecito para que tu piel siempre se vea mate y se vea mucho muy bonita, más de lo que la tienes. Mi mascarilla favorita para esto, que yo sí la uso, no en toda la cara, yo la uso aquí y en la 100, que es donde me da texturita y tengo problemas de poros, es esta mascarilla que estamos viendo acá, que es de la marca Timmy. Esta úsala 2 o 3 veces a la semana, déjatela hasta por 10 minutos y vas a ver cómo tu piel empieza a mejorar, empiezas a controlar esos aceititos, esas grasitas de tu piel que produce en exceso. El siguiente producto, acá lo estamos viendo en pantalla, es un limpiador. Un limpiador, ahí lo vemos en pantalla, que tenga efecto mate, que nos ayude a matificar la piel y este que estamos viendo, que es de la marca Origins, este es buenísimo porque aparte tiene carbón activado y el carbón activado lo que hace es chupar, succionar cualquier suciedad, cualquier excesito de grasa que no queremos y dejar tu piel mate, pero sin resecártela. Y es importante que estos limpiadores los usemos 2 veces al día, mañana y noche para matificar, para controlar el exceso de sebo de grasita en tu piel. También pongan mucha atención y abusadas, no abusen de los limpiadores en la piel. La gente que tiene piel grasa cree que debe de lavarse la cara más seguido para eliminarse la grasa, pues no, es un grave error. Entre más te limpies la piel, tu piel más grasa va a producir, así que solo lávate la cara 2 veces al día, mañana y noche, y vas a ver cómo tu piel empieza a cambiar. Y ese limpiador de Origins es una maravilla. El siguiente producto que yo también agregaría a mi rutina todos los días, mañana y noche, sería un tónico matificante, un tónico para controlar la grasita de nuestra piel. Y este que tenemos acá en la pantalla es de los que te puedo sugerir. Ya te he sugerido muchos más, pero hoy te quiero sugerir este en especial, ¿por qué no? Este que está acá también es una maravilla, no te va a arder, no te va a quemar, no te va a hacer nada, simplemente va, bueno, no te va a hacer nada malo, sino que te va a hacer todo lo bueno. Te va a matificar, va a dejar tu piel mate, sin ese exceso de grasa, sin esa sensación así súper grasosona, que luego el poro se empieza a ver medio agrandado y medio dañado. No, no, no. Estos productos que te estoy sugeriendo, estos 4 o 5 productos que te estoy sugeriendo, son la maravilla del mundo mundial para piel grasa o piel que tienen acné. El quinto producto, ya les mencioné 4, el quinto va específico para ti que tienes acné nada más. Para los que tienen acné, cómprate un spot treatment o un tratamiento puntual, ¿cómo se llamará en español? Un tratamiento puntual. Es aún este tipo de productos que solo te pones en donde tienes el grano. Créemelo que si eres de las personas que sufre de granitos esporádicos o de granitos constantemente y vas a muchos eventos o simplemente no te gusta verte con el grano, toma un poquito de un gel que sea ácido salicílico en una alta concentración, hay del 5, del 10 por ciento, hay del 2 por ciento, es muy bajo, pero si te compras uno entre el 5 y el 10 por ciento y solo te lo pones en la noche, en donde tienes ese grano, créemelo que a la mañana siguiente va a amanecer mucho más chiquito y va a secar mucho más rápido y no va a tener la oportunidad de explotarse y de verse el granote ahí grande como un tipo cuerno. Esas son mis 5 recomendaciones de productos para ti que sufres de piel grasa, acné, problemas de poros, problemas de puntos negros. Les dejo los links ahí abajo y recuerden que hay videos nuevos todas las semanas para que se suscriban y no se pierdan ninguno de ellos. Nos vemos a la próxima. Besos.